ex canciller esperan a petro corregir postura sobre maduro según conoció el nuevo siglo en una misiva se recalcaría que colombia no puede con estarse con gobiernos autoritarios replanteando la estrategia trascendido que se está preparando una carta pública que sería firmada por varios ex cancilleres colombianos con el fin de pedirle al presidente gustavo petro que asuma una posición firme contra el fraude electoral en los comicios venezolanos perpetrado por el régimen dictatorial la misiva según conoció el nuevo siglo recalcaría que colombia no puede con estar con gobiernos autoritarios también insistiría en que fue un error que el gobierno petro no respaldará la resolución contra la dictadura de nicolás maduro en la oea finalmente se dirigirán a la cancillería que convoque a la comisión asesora de relaciones exteriores para que se analice la crisis política y se definen la posición más sólida y estatal de colombia al respeto cuentas claras siguen surgiendo versiones que involucran a más congresistas en el escándalo de corrupción de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres se afirman los corrillos políticos que ya se acerca a 15 el número de senadores y representantes a la cámara que van a rendir descargos ante la sala de instrucción de la corte suprema de justicia incluso se dice que ya alguno de los parlamentarios habría indagado respecto a la posibilidad de allanarse un principio de oportunidad y convertirse en testigo de cargo contra otros involucrados en este proceso replanteando la estrategia a propósito de este escándalo de corrupción trascendió que ya empieza a tener consecuencias políticas pese a que las pesquisas de la corte suprema de justicia la fiscalía y la procuraduría se encuentran en las primeras etapas procesales según conoció el periodista este diario en un partido ya se habló abiertamente de replantear algunas candidaturas a reelección del senado y cámara o a faltar de esta última al primero en los comicios parlamentarios de marzo de 2026 los perjudicados serían varios de los congresistas que hoy están en la mira de la justicia por presuntos manejos irregulares de dineros y contratos de la unidad nacional de gestión de riesgo elefantes blancos política de estado el contralor general carlos hernán rodríguez plantó en la posibilidad de que el programa de combate a los elefantes blancos que se lidera desde el ente de vigilancia fiscal se convierta en una política de estado indicó que por esa vía se podría recuperar muchas más obras y proyectos que han quedado a medio camino y que son financiados con presupuesto público de otro lado el vicecontralor parlos mario zuluaga realizó una visita especial al colegio de la contraloría ubicado en el barrio nicolás de perma en bogotá allí anunció que donará libros y útiles para los estudiantes y les habló sobre la importancia de la labor del control cabe recordar que zuluaga fue en su momento contralor estudiantil y por ello impulsan fuertemente programas como contraloría a la u y contralorías estudiantiles paro anunciado en las todas del conservatismo se advierte que el gobierno no le ha prestado la atención debida a la problemática de los lecheros en el país sobre todo con los bajos precios que están reconociendo las empresas a los productores de base vamos para un paro lechero de grandes proporciones y la casa de nariño y el ministerio de agricultura no se mueven dijo un dirigente conservador del sur occidente del país suscríbete al eje noticias no olvides los comentarios sobre este presente artículo colabóranos con nuestra causa dándonos un supertar por favor si te gustó los contenidos de este vídeo dale un like activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones muchísimas gracias